Nosotros somos The Air Force. Estamos en el corazón de la risca en Monterrey, Nuevo León. Nos topamos con unos sujetos y a lo lejos vimos que estaban armados. Sí, en el mapa de Monterrey, los juntan los cinco puntos, forman una estrella, así. Qué trance aquí, bienvenidos a la risca en Colombia. Hay muchas salidas y muchas entradas. Es muy fácil poder perderte. Yo no soy del infierno, yo soy del caso del cielo. No lo sé, no lo sé. Estaba con un arma así, pero no estaba apuntando, nomás estaba así. Ha llegado a Wifi, para abandonártelo. ok esta vez iniciamos el vídeo de una manera muy diferente porque hace unos instantes nos acaba de pasar algo chistoso y peligroso a la vez íbamos haciendo un reconocimiento del barrio más peligroso de monterrey y nos topamos con unos sujetos entre 15 y 30 años y a lo lejos vimos que estaban armados y nos regresamos como les digo estábamos haciendo un recorrido en la colonia independencia y la risca para ser más exactos y vamos al mirador de la risca pero no sé si lo lleguen a ver es en el puntito rojo nosotros estamos en el puntito azul nunca nos había sucedido esto hemos estado en otros barrios peligrosos pero jamás estaban así de expuestos ese tipo de personas desconozco por qué estaban armados pero si no estaban haciendo como alusión de que no pasen por aquí no se acerquen en ningún momento nos apuntaron solamente hacían esta forma y de hecho el comandante iba manejando mi comand cómo estás mi comandé cuánto les quedó hace un ratito si no te si me espanté si te espanté mi comandé si bueno mames de hecho pues íbamos manejando yo iba manejando normal y vamos haciendo un recorrido para ver qué show y dijiste que vamos a ir al mirador a empezar el vídeo y de hecho pues yo vi un chavo de amarillo que estaba con un arma así pero no estaba apuntando nomás estaba así como haciendo como ajá exacto estaba como entre jugando y demostrando de ok vamos armados eran tres personas uno tiene impermeable un impermeable amarillo estaba así normal pero cuando me fui acercando más ya dije stop 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 estaban los otros dos el chavo a un lado de este y el otro ni puedo hablar wey ni siquiera nos apuntaron nada el otro chavo nomás tenía aquí así normal sí exacto pero si se yo fíjate yo mira mi comandante vamos a ver si coincidamos en esto el arma que traía el de amarillo era una revolver sí sí porque se le veía en la barriguita de hecho yo me imagino que un modelo ya viejo porque si eran de las dos de pedro infante estaba barrigona estaba barrigona la pistola la carta también traía una similar a esa pero la neta se atravesó a la mitad pero no nos apuntaron pero los de enfrente solamente quedaban así como de pues si pasan su pedo me eché de reversa de hecho no es jalada si me puse algo nervioso pues es normal eso le pasa a todos yo sé que aquí va a decir comandante miedoso no sé pero por instinto de tu persona pues te da un poquito de nervios me eché de reversa y casi la nos rayaron un poquito a la camioneta pero nos vimos normal y tampoco nos corretearon simplemente nos bajamos y si exacto se portaron yo creo que hasta buena onda porque nomás como que le hicieron así de traemos con queso puede que hasta la ser más anda juguete pero pues no 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 lo vamos a comprobar entonces vamos a empezar este vídeo bonito recibimiento de monterrey que bonito hemos ido a catepec tepito pero yo inclusive al hoyo distapalapa y nosotros lo veamos como de ahí pero aquí sí hay el hoyo es lo más peligroso y lo bueno hasta es como así de 700 elementos pero estaban chavos no los morros porque no el de imprimiento como unos 22 como de como de unos 25 para arriba yo vi como 25 para arriba que sean rocos también qué tranche aquí bienvenidos a la risca colombia bien como nos vieron en el título de este vídeo estamos en una de las colonias con mayor mala fama de ser peligrosas de ser violentas estamos hablando de la colonia risca y la colonia independencia inclusive yo hice un post en instagram donde les comentaba que iba a venir a esta colonia me dijeron oh you like no que ahí pican que ahí te van a robar que está muy peligroso que ni te metas en fin hablan muchas cosas malas de aquí tiene muy mala fama pero así también está mal generalizar a todas las personas que ven aquí porque también hay gente buena el 99.9 de la gente yo siempre lo he dicho es buena es gente trabajadora que se levanta tempranito desde las 6 de la mañana ya le están dando para sacar el sustento por ese un por ciento o por ese número de personas que es muy pero muy poco se le tacha un barrio a una colonia de ser violenta en fin hoy venimos para conocer estas colonias y verificar a ver si es como lo tachan a ver si es como lo pintan fíjense que yo tengo la primera probadita ahorita vamos a tener la oportunidad de practicar con muchas personas y que nos cuenten en voz propia en carne propia que es lo que sucede a diario y veremos si es tan peligrosa como lo dicen vale no es vamos nuevamente hacia arriba estamos subiendo en el mirador de la risca donde creo que todos están bien ubicados conocen a toda su gente venimos con guías aquí exactamente pues ya pasamos el filtro ya pasamos a no no yo si grabé todo y no miren ahora si esto jamás lo había visto estamos en la mera cuna de los lobos no sé no sé podemos grabar aquí sin duda alguna tenemos una de las oportunidades más grandes que he tenido mi vida estamos en el corazón de la risca en monterrey novolión podría decir que el lugar más peligroso donde estado he platicado con la gente de aquí me han dado la gran oportunidad de documentar la gente las calles lo que realmente se vive aquí en la risca únicamente no podemos sacar sus rostros pero platicando con la gente de aquí es chida es cool y tiene varias historias como las de las herramientas que physicales así todos los винches que no como amadas y sobre este nos mandando mensajes aquí a mí me en el que no se vaya a la barras tres primero que es saber quién soy de dónde es que se pertenece en el infierno y eso de Miren nada más Lo que venden aquí, creo que nada más se venden Estas tostaditas en la risca La señora creo que es la única que las vende por aquí Vamos a probarlas, no he tenido la oportunidad Son unas tostaditas, son como color doritos De los rojos, de los del diablo Vamos a probarlas, veo que todas las personas Las están comiendo Pican Están perras Y cuando andas bien grifo, caen por madre El jefe dice que cuando Andas grifo, sales muy perro Pican Demasiado, pero ya soy fan Solo le dicen tostaditas bañadas pero Creme de la crema Pero sin duda alguna Es una de las oportunidades más grandes que he tenido en mi vida Estamos subiendo en uno de los caminos Donde ninguna cámara ha pasado Estamos en la risca Vamos con todo el equipo La mayoría de los caminos aquí en la risca Así son Angostos Donde solo pueden subir las personas Afortunadamente vamos ahorita con un guía Creo que ningún medio Ninguna cámara Ha podido pasar hasta acá Estos son Imágenes inéditas Como en estos caminos Hay un buen Hay muchas salidas Y muchas entradas Y fíjense Ahorita lo que me acabo de dar cuenta Es que Habitantes de aquí se comunican Como si fueran vacas Hacen este sonido de Estos son algunas señales Que ellos manejan En fin Tienen sin fin de señales Estos sonidos Miren nada más Quien diría Que estuviéramos En los puntos más altos De todo Monterrey Y en la risca Lugar donde Muy pocas Incluyéndome a mí Y ustedes Han tenido la oportunidad De ver esta vista Ni los habitantes de aquí Pueden subir a esta zona Sin duda alguna Agradezco a todas las personas Por darme esta oportunidad Se te puede la piel chinita De ver Las casas La gente El movimiento De aquí Se siente uno Como si estuviera en casa Miren Ahí donde está apuntando mi dedo Es la única entrada Ahí justamente Ahí donde están los chavos Esa es La única Forma de entrar Hasta este punto Aquí hay ojos Oídos Por todos lados Y escuchen este sonido Les digo Como si fuera una vaca Miren Ahora vamos a bajar Es fácil perderse Por esta zona Aparte de que Casi la mayoría De los caminos Se parecen Son muy angostos Y es como si fuera Hasta un crucigrama Pareciera Como si estuviéramos En las favelas De Brasil Ah por ahí es jefe Voy 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 Miren Lo que les decía Ahora estamos saliendo Por otro lugar Debo de confesarles Que me siento Esto va a sonar choso Pero me siento seguro Siento como si estuviera En casa Es que si tienen La similitud Estos callejones De donde yo antes vivía Y aquí en la parte más alta Hay como unas 50 casas Como unas 50 familias Como les digo La mayoría de ellas Son gente trabajadora Miren Aquí nos acabamos de topar Con un altar El único detalle Es que no tenemos Como una estatuilla Una pieza De barro De cerámica Que represente Algún santo Solamente tenemos A San Juditas Y una botella de cerveza Y una fotografía De Pancho Villa Pues creo que es un altar Hacia Pancho Villa Bien Más estamos bajando En el punto más alto Es muy fácil Poder perderte Con esta zona Hay entradas Salidas La única entrada Por coche Es por allá Pero caminando El cerro Puedes entrar por cualquier parte Del cerro Pero pues Está vigilado Amigos Está vigilado Completamente Miren Aquí tenemos otro camino Que da a las Américas Que es otra entrada Y es otra salida Todo está conectado Miren esta vista Esta es la entrada principal Que nada más Puedes entrar caminando Aquí de hecho Se grabó la película De Ya No Soy Aquí Es un buen lugar Donde puedes tomar Varias fotos Tienes una buena vista Yo creo que los puntos altos Son lugares chidos Para tomar fotos Y este es uno de ellos Ahorita mientras Estábamos bajando Y subiendo La gente que vive aquí Te saluda Que bueno Que pare Te saluda Está chido Hay muchas cosas Que se cuentan De aquí Muchas serán mentiras Muchas serán verdades Y hoy tenemos La oportunidad De que nos los diga A alguien Que ha vivido Toda su vida En La Rizca Usted es Habitante de aquí jefe Nació Nacido 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 Porque tienen La mala fama De ser Un lugar bravo De ser Uno de los lugares Más peligrosos De Monterrey Y del país Porque si somos todos Aquí van La zona sur Los venden En La Rizca Aquí estamos Al pendiente De toda la gente Lo que ocupen ellos Aquí estamos Pero esos son mitos De los que somos malos Nosotros estamos Para ayudarlos Para ayudar a todos los vecinos Ustedes son muy unidos Y tienen fiesta patronal Por ejemplo No sé Dices noviembre Aquí se celebra Todos los días Y todos los días Aquí es fiesta En La Rizca Y por qué Se hacen llamar Los duendes De La Rizca Porque si son De las generaciones Pero son por chaparritos Desde morrillas Así Desde las generaciones Pasadas Así se quedó El nombre De los duendes De La Rizca Y crees que si alguien Viene Alguien de otro lugar Por ejemplo Que sea de La Independencia Puedes subir a este sitio No cualquiera No cualquiera Sube aquí Y si yo me quisiera No sé Rentar por aquí O vivir O comprar un lotecito Un terrenito ¿Crees que pueda? Puedes variar ahí Puedes checar Pero necesito pedir permiso Con algunas personas No, no Lo más con que te lleves bien Y no traigas cosas malas Aquí Con que te lleves bien Con que te cumples con la gente Y ustedes tienen alguna señal Como ustedes se comuniquen Por ejemplo Un chiflido Bueno Algo que se vive en los barrios Son los chiflidos ¿No? Si ustedes tienen uno Si ¿Cuál es el chiflido? Oye ese ¿Y ese qué significa jefe? Ahí te viene Con la gente Ándele Creo que no somos Las únicas personas Que han documentado el barrio O alguna vez Lo han documentado No, es la primera vez Yo he estado aquí Es la primera vez Que cool Ahorita aprendí varias cosas De que te dicen compare ¿Compare? ¿Cómo compare? Así nos llamamos a todos Todos son compadres Y aquí no tienen Como unas actividades O algún hobby Que hagan Entre ustedes Que se reúnan Por ejemplo Jugar fútbol Jugamos fútbol Tenemos nuestro equipo ¿Ah sí? ¿Pero juegan en un campo O aquí en la calle? En un campo Y aquí también jugamos Miren Les voy a contar algo Muchas personas me dijeron ¿Sabes que Ulay? No entres a aquel lugar Vas a salir sin cartera Te van a picar Inclusive me dijeron Que me van a robar Pero fíjense No es como lo pintan A pesar De que esté en el lugar Más alto La gente Es bien chida Es bien hospitalaria Ustedes lo vieron Chavos Todos son muy unidos Y eso es chido Y yo creo que No en este barrio Sino en todo En todo En todo México Yo creo que Son nuestras raíces De ser buen pedo Algunos recordarán Este muro Porque aquí se filmó Una escena muy icónica Y luego se fueron En las camionetas Y no supieron nada Cuando bajamos aquí Ya estaba todo bien De sangre Hoy Hoy tenemos A Javier López Y los reyes vallenatos Tocando Mira por decirte La película Lo que sí es cierto Es lo que pasó Más o menos Como en el 2007 Al 2013 Toda la violencia La película El comprar El comprar El comprar El comprar El comprar Nos vemos